El siguiente es un programa de producción nacional, acto para todo público. Muy buenas noches, tengan todos, sean bienvenidos a Contacto Universitario. En esta oportunidad vamos a estar conversando con la profesora Zulay Niño, quien es la directora del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, conocido también como el CSH de nuestra Universidad de Carabobo. Y vamos a tocar un tema bien interesante en esta primera parte del programa, que tiene que ver específicamente con la investigación y cómo esta investigación debe estar ubicada dentro de lo que sería un nuevo proyecto de ley universitaria. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, nosotros consideramos que en un nuevo proyecto de ley de educación universitaria debe aparecer de una manera explícita todo lo relativo a investigación. Esa fue una de las grandes fallas, creo yo, que detectamos, sin hablar de la inconstitucionalidad y esos otros aspectos que no es el punto en este momento. Dentro de esa ley no se especifica, no había ninguna previsión en cuanto a investigación ni en cuanto a estructura que tuvieran que ver dónde se desarrolla la investigación. Para centrarnos un poco en este tema que vamos a estar conversando, conviene recordarles o comentarles a nuestros televidentes que hace unos días atrás, la semana pasada específicamente, el vicerrectorado académico se reunió, profesora, tanto con los directores de todos sus centros de investigación que realizan investigación en la universidad como con el CSH para tocar un poco este tema y además que sea del seno de los investigadores que surgen las propuestas que tienen que ver. ¿Cómo vio usted el desarrollo de esa reunión y qué propuestas en concreto podríamos comentar que salieron? Sí, correcto. Como bien lo dijiste, el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico por el mandato del vicerrectorado académico se convocó a un consejo directivo ampliado donde estaban además de los representantes tradicionales de todas las siete facultades de la Universidad de Carabobo. Esto se invitó también a los directivos de centros y a todas aquellas personas que tengan solamente centros, unidades y laboratorios de investigación. Esa reunión se desarrolló de verdad en un clima muy agradable. Las personas opinaron sobre la ley, sobre lo que en materia de investigación debería haber en esa ley y en una primera reunión se formularon unas comisiones de trabajo. Se hicieron cinco comisiones de trabajo, una que planteara lo que es la concepción propia de la investigación y de la ciencia en general, una segunda comisión para que hablara de las estructuras de investigación que deberían haber en una universidad, una tercera comisión que hablara sobre las posibilidades de financiamiento a la investigación, la cuarta iba a hablar sobre la rendición de cuentas, indicadores de gestión y una quinta que se encargaba de hacer un poco de los análisis de las leyes que de alguna manera el gobierno, el Estado venezolano ha avalado de convenios internacionales y que de alguna manera deberían respetarse para hacer todo dentro del marco de la ley. Esas comisiones trabajaron por, bueno, se nombraron dentro del seno de los que estaban allí presentes y otros investigadores adicionales. Se hizo unas reuniones individuales cada comisión y lo que hicimos ese día que tú haces referencia fue una plenaria donde se emitieron esos resultados. Perfecto. ¿Cuáles podríamos decir a grandes rasgos que serían esos primeros resultados sobre los cuales va a ir trabajando todo el que tiene que ver con investigación en la universidad? Bueno, mira, nosotros en primer lugar, como te dije, creemos que todos estuvimos de acuerdo en que debe haber un capítulo particular que se refiera a investigación dentro de la ley, lo cual no estaba tocado en ninguna parte. Eso fue un poco la opinión de todos. En segundo lugar, la definición de la investigación es bien importante porque se habla mucho de la investigación pertinente, de la pertinencia, y la pertinencia de la investigación se analiza mucho desde el punto de vista de la aplicabilidad de la investigación. Pero para hacer investigación aplicada se requiere hacer de antemano investigación básica. Es la básica la que genera todos los elementos que pueden ser llevados mediante, pueden digamos aplicarse, apropiarse mediante la investigación aplicada. Entonces, de esa manera, se dejó como en esa definición que es importante las dos tipos de investigación. de manera tal de no discriminar la parte básica, que es la que fundamentalmente va a impulsar hacia el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Eso fue dentro de lo de definición, trabajando obviamente con estos criterios de respetar la parte ética y bioética, el ambiente y todos estos parámetros. Y el contacto con las comunidades, obviamente, el entorno social, todas estas cosas quedaron bien establecidas en esa definición que estamos proponiendo. En segundo lugar, vino la Comisión de Estructuras de Investigación, donde también se cree que debe haber un ente rector que no aparecía obviamente en esta ley, que pudiera ser el CDCH o algo equivalente. Digamos que en los momentos el nombre no es lo importante, sino lo importante es que exista un ente rector que sea como la conexión y que además ese ente rector que dicte pautas políticas de financiamiento, esto tenga conexiones en las facultades y con los centros, institutos y laboratorios de investigación. ¿Esto sucede en la actualidad, profesora? ¿Existe una relación directa de cada una de las facultades con, en este caso, el CDCH, que sería como la cabeza? Sí, afortunadamente sí, porque tenemos las direcciones de investigación. Tenemos las direcciones de investigación donde los directores de investigación, nos reunimos, ellos forman parte natural de las comisiones, el CDCH trabaja con dos comisiones, una de estudios científicos y una de estudios humanísticos. Y entonces, cada facultad tiene un representante en ambas y alguno de ellos, el representante es el director de investigación. Y el director de investigación acude al consejo directivo, que se hace con una frecuencia de aproximadamente una vez al mes. Entonces, de manera que sí hay bastante conexión, bastante, pero bueno, lo que se quiere es que sea más directo también la conexión de ese organismo con el, directamente con el financiador por lo que viene ahora. O sea, porque en la tercera comisión, que era la que trabajó con financiamiento, esto, precisamente, ese fue el planteamiento. O sea, allí se hizo un análisis de todas las carencias que a nivel de investigación tienen los profesores o los investigadores de las universidades y que pudieran, entre esas muchísimas cosas, está... Las principales. Las principales, digamos, está la falta o la falta del oportuno recurso. Es correcto. O sea, el recurso no llega probablemente en la fecha y en la hora que debería llegar. O sea, se aprueban, pero mientras pasa el trámite, desde que se aprueba hasta que llegue, pasa más o menos. Entonces, una de las propuestas es que ese presupuesto, en vez de llegar a la universidad, pase directamente a ese organismo, a ese órgano rector de la investigación, de manera de poderlo enviar mucho más rápido, más fácilmente a los investigadores. Que los canales sean más directos. Que sean más directos. Esa fue una de las propuestas. Y que ese monto que se invierte en investigación, que normalmente debería estar delimitado en términos al PIB, un porcentaje del PIB. Pero como el PIB no hay forma de decir qué parte nos puede tocar a nosotros, entonces decidimos que pudiera ser un mínimo, un fondo, no inferior a un porcentaje del presupuesto universitario. Perfecto. Pues imaginémonos un 5%. Entonces, esa fue una de las propuestas. Bueno, también allí en la parte de financiamiento, era importantísimo tener el, que permaneciera en ese entonces, todavía no estaba lo del PIB. Y entonces queríamos que exista o que quede claro que se debe mantener un programa de estímulo. Exacto. Para incentivar el trabajo de los investigadores y para incentivar también a investigaciones en áreas de interés social. Ahora, profesora, hemos sabido que la universidad se basa en tres grandes pilares, por supuesto en la docencia, en la investigación y en la extensión, que tradicionalmente esos han sido como los tres pilares fundamentales y de hecho nuestras universidades nacionales hacen investigación. Pero, ¿cómo diríamos que tiene que dársele un sitial de honor o la importancia real que tiene la investigación con respecto a la pertinencia tanto de docentes, estudiantes con su entorno? ¿Cómo está visualizado eso? Bueno, realmente, realmente es cierto lo que tú dices, la universidad tiene tres pilares, pero de esos tres pilares son uno muy bien desarrollado, que es el de docencia y una patica más corta, una patica más corta, que es la investigación. La patica más corta está muchas veces en base al hecho de que no hay financiamiento. Yo creo que ese es el principal. Ese es el principal, o sea, ¿cómo investiga una persona que no tiene recursos? ¿Cómo investiga? Proviene de las universidades. Imagínate, es un porcentaje altísimo. Es un porcentaje altísimo. Entonces, de esa manera yo creo que para continuar el desarrollo debe apoyarse la investigación en las universidades y para apoyarla, obviamente, esas cosas son importantes. La investigación debe ser el pilar fundamental para el desarrollo de la docencia, la docencia de posgrado, deben estar interrelacionadas. Y obviamente también esa aplicabilidad de lo que sea beneficioso para la comunidad que debería hacerse mediante la extensión. Se hace un trabajo directo con los docentes, sabemos y más adelante vamos a entrar a hablar específicamente de cómo ha sido ese programa de estímulo a la investigación, al investigador, pero se hace actualmente un llamado a los docentes, una petición, pese a que tenemos este principal problema que usted nos cataloga como el financiero. ¿Nuestros docentes estarían ganados a hacer la investigación si tuviesen las condiciones necesarias para cumplir con esa investigación? Yo estoy completamente segura que sí. No en un 100%, pero sí hay muchísimas personas motivadas y eso se pudo demostrar fácilmente con el antiguo programa de promocionar al investigador. Cuando se vio que había un estímulo, la respuesta fue inmediata. La respuesta fue inmediata. Entonces, yo creo que sí hay el recurso humano competente. Lo que no tenemos es completamente las condiciones porque, bueno, el financiamiento que nosotros tenemos, ya lo vamos a ver cuando veamos la LOCTI, el porcentaje que nosotros tenemos para investigación o el monto de nuestro presupuesto es realmente, a nivel de CCH, es realmente insignificante comparado con lo que, digamos, se recoge a nivel nacional. Bueno, profesora, también escuchándola, yo pensaba que el año pasado se hizo un importante congreso de investigación donde además existieron personalidades del entorno nacional y además internacional. ¿Los resultados de ese congreso y de los términos de la investigación se podrían introducir en estas propuestas que ustedes van a llevar a lo que podría ser una nueva ley de educación superior? Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la educación va cambiando. Yo pienso que la ley es necesaria reformarla porque evidentemente hay que ajustarse. Es correcto. Esto, hay muchos programas que pueden ser a distancia. Esto, hay la posibilidad de formar redes con investigadores que vienen de otros países. De alguna manera eso está incluido en nuestra propuesta de financiamiento porque yo creo que tampoco el financiamiento tiene que venir de una sola vía, pero debe haber la facilidad para poder interconectarse y poder trabajar con otra fuente de financiamiento externa, otras universidades y otros países. Exacto. Es viable. Y es viable. Y a través de ese congreso de investigación se han logrado varios convenios de ese tipo que yo creo que pueden llegar a resultados interesantes. Ahora, también es importante, profesora, ya usted nos nombraba estas cinco comisiones de trabajo en las cuales puntualmente se va a hacer un trabajo que tiene que ver con la definición concreta de la investigación, con las estructuras de investigación, con los posibles financiamientos, nos decía usted también, la rendición de cuentas y finalmente el análisis de cómo las leyes pueden influir de una u otra manera en la investigación, teniendo en cuenta estas cinco comisiones que van a trabajar. ¿Para cuándo proveen ustedes que podrían tener alguna propuesta ya de decir, bueno, miren, en materia de investigación la Universidad de Calabobo aporta esto a lo que sería un reajuste cierto, como lo decía usted ahorita y verdadero, a las condiciones actuales de nuestra sociedad? No, yo creo que muy pronto. Yo creo que muy pronto. Algunas de esas comisiones, tres de ellas ya han terminado su trabajo, ya lo enviaron, nosotros vamos a hacer el informe, el resumen y lo vamos a enviar al vicerrectorado académico, el vicerrectorado académico o el vicerrector va, coordina como una comisión del consejo universitario en que él tiene que entregar un informe en todo lo que tiene que ver con docencia, entonces de manera que cada una de las direcciones que tienen que ver con el vicerrectorado académico, al igual que las facultades, pues le van a entregar sus insumos y ellos harán entonces un compendio general, pero yo pienso que no, además tardar en una semana, a finales de la semana próxima deberíamos tener ya las conclusiones en lo que a investigación netamente se refiere. Estamos conversando amigos con la profesora Zulay Niño, directora del CSH, el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad de Carabobo, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso estaremos conversando sobre la LOCTY y lo que es el nuevo proyecto de programa de estímulo a la investigación, ya estamos de vuelta con ustedes. Continuamos en Contacto Universitario, esta noche estamos hablando acerca de la de las propuestas que con respecto a investigación se deben hacer en lo que sería un nuevo programa o un nuevo proyecto de ley de la educación universitaria y nos acompaña esta noche la profesora Zulay Niño con quien hemos venido desarrollando unas ideas bastante interesantes con respecto a la investigación y en esta parte del programa, profesora, quisiera que comentáramos un poco los cambios que se han hecho con respecto a la ley orgánica de ciencia tecnología e investigación con lo que ha sido la asignación de proyectos LOCTY. Decíamos en la primera parte del programa que el principal problema del investigador venezolano y en nuestras universidades tiene que ver con el financiamiento. ¿Qué elementos se han cambiado? Algunos benefician, otros podríamos decir si entorpecen. ¿Cuál es la condición de estos cambios que se han producido? Bien, yo creo que es importante empezar por decir que en el momento que se aprobó la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación, las universidades o los investigadores los recibimos con cierta inquietud. Sin embargo, al menos en la Universidad de Carabobo, nosotros acudimos en masa a buscarla como una fuente de financiamiento. Y de verdad que se logró ahorita los primeros años, los dos primeros años donde estaban públicas las estadísticas, se lograron ingresos significativos que apoyaron al financiamiento o a la dotación de centros de investigación y desarrollo de muchas investigaciones. Eso ya era como un aporte adicional que, bueno, estábamos acostumbrados y que era de alguna manera, no vamos a decir sencillo, pero viable de conseguir porque era el intercambio o era directamente la universidad o el investigador directamente con el ente que entregaba los recursos, que la empresa o el negocio que por ley tenía que asumir esa investigación. Es así. Pero entonces esta nueva reforma, la parte más significativa, la primera cosa significativa es que ese recurso va a ir centralizado completamente por el Estado. Es decir, ya las universidades no van a poder directamente a negociar con alguna ente, con alguna empresa, con algún negocio que le pueda subvencionar su investigación, aunque esté interesado, porque todos definitivamente van a ser concentrados a nivel del gobierno nacional o del ministerio mediante una llamada autoridad nacional con competencia en ciencia, tecnología e innovación que va a ser como el organismo rector. Ese organismo va a ser el que va a recabar los recursos y es el que va a distribuirlo, asignarlo según las áreas que ellos consideren de prioridad. Ahora, ¿cómo sería en este caso? A ver si entiendo. Hasta ahora, los proyectos LOCTIC, los interesados, bien sea nuestro sector empresarial o nuestras industrias en el Estado, decían yo quiero hacer este aporte, ¿qué proyectos hay? Me gusta este, yo doy el dinero. Ahora, ellos pueden estar interesados, otorgan un dinero, pero ese dinero va a Caracas, en este caso nosotros que estamos en la provincia, ¿verdad? Y luego son ellos quienes asignan a dónde. Pero, ¿cómo sería ese proceso de asignación? Bueno, ahorita, ahora en este momento salió una convocatoria, una convocatoria de lo que ellos llaman proyectos estratégicos. Dentro de esos proyectos estratégicos están estableciendo, el gobierno nacional establece cuatro áreas prioritarias que tienen que ver, concretamente, son vivienda y hábitat, dinámicas, tendencias y desafíos del desarrollo urbano, o sea, digamos, desarrollo urbano, impacto del cambio climático y la última eficiencia energética. Si nos damos cuenta, pues son cuatro áreas que tienen mucho que ver con... Científicas, además. Sí, pero tienen que ver mucho con los problemas que están ocurriendo ahorita en el país, el problema del cambio climático, el problema energético, el problema de la vivienda y, bueno, y el problema del desarrollo urbano. Claro. Y, este, y, pero, pero la ciencia es mucho más que eso. Por ejemplo, ahí no se ve reflejada las áreas de salud, no se ve reflejada la área de educación, no se ve, por ejemplo, la agroalimentaria, que es un problema. Entonces, hay, dentro de las áreas hay sub-áreas y esas sub-áreas, algunos pueden conseguir la conexión. Por ejemplo, dentro del impacto del cambio climático, hay una sub-área que es enfermedades tropicales emergentes, producto del cambio climático. Claro, claro. Pero hay enfermedades como el cáncer, como que no pueden ser tratadas por esa vía. Exacto. Entonces, allí hay como un vacío. Eso es uno de los grandes problemas. ¿Se han hecho estos comentarios al ente, rector? ¿La universidad ha tocado este punto con quien tenga competencia nacional? Bueno, no, el Consejo de Desarrollo, en el caso de nosotros, probablemente tengamos una reunión, estamos coordinando una reunión con algunos, otros consejos nacionales para entonces elevar una propuesta y llevarla a las autoridades. Esa inquietud, porque además yo creo que si el Ministerio de Educación o quien le toque asignar observa esta propuesta, es realmente válido lo que usted nos acaba de decir, que estas son áreas de importancia, pero hay otras áreas que no pueden detener la investigación. Y que eso no, y es la inquietud no solamente de nosotros, sino de todos los investigadores de diferentes universidades. La Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, las academias, las asociaciones de investigadores de institutos de investigación como el IBI, todos se han pronunciado en ese sentido, porque entonces se sienten muchos excluidos de esa. Claro, claro. Eso es uno de los grandes, o sea, digamos que el meollo del asunto en cuanto a la LOCTI, el primer punto es ese, que ahora los recursos van a ser centralizados y que esa autoridad nacional con competencia en ciencia y tecnología los toma y los distribuye. Exacto. Ese es un aspecto. El otro aspecto que también ha poderosamente llamado la atención es lo que pudiéramos llamar la desprofesionalización de la ciencia. Ajá. ¿En qué consistiría? ¿En qué consistiría? Consiste en que ya la ley no solamente está para investigadores, sino que también para una nueva categoría que ellos llaman cultores. Ajá. Que tienen a lo mejor probablemente su validez, pero no dentro de esto. Entonces, esos son uno de los, ese es el otro aspecto. Nosotros creemos que la ciencia es algo serio, que debe hacerse con una cierta metodología y que debe tenerse un conocimiento para desarrollarla. Y entonces, este, no, no vemos cómo, cómo esto pudiera llamarse CERCE y enlazarse. Ahora, porque escuchándola se me plantea lo siguiente, evidentemente los cultores populares, el saber popular puede hacer una especie de investigación, pero a lo mejor lo que, lo que se diría es que no estarían de los mismos recursos con los cuales se pretende asignar a la investigación científica, asignar también esto, sino idear otro tipo de recursos de financiamiento para hacer ese tipo de investigación. Me parece que sería como la propuesta. Exactamente. Aunque, si todo lo previsto por el, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en cuanto al, acuérdate que unas empresas tienen que entregar 2% de su ganancia bruta, otros 1%, otros 0,5%, se prevé en el orden de 15 mil millones de bolívares fuertes. Fuertes. Si te digo el presupuesto del CDCH de la Universidad de Carabón no llega a 3 millones normalitos, 3 millones, estos son 15 mil millones, o sea, es una cantidad exorbitante, en el orden del 3% del PIB. Y no es capaz ni las universidades, ni los institutos... Agotarlos. No tendrían capacidad para agotarlos. Exacto. Exacto. Entonces, esa es una de las preocupaciones, qué se va a hacer, cómo va a ser ese recurso distribuido, que probablemente irá a las comunas, pero, o sea, cómo se va a hacer. Que no está claro, cuando se va a hacer sería una de las exigencias. Entonces, esa es una de las otras dudas, ¿verdad? Que de repente muchos investigadores, no, porque pareciera que se destroza la carrera de investigador, porque para ser investigador ahora no se necesita haber estudiado, sino que puede hacerse de otra manera, y eso es lo que nosotros no estamos completamente de acuerdo. Ahora, profesora, también escuchándoles, se me plantea la siguiente inquietud. ¿Tú, esta ley, esta revisión a la ley que se hizo y estas nuevas ideas que se están proyectando, permitirían en algún caso que un investigador demuestre ante esa Comisión Nacional, oye, pero mira, mi proyecto puede tener, o sea, o dónde estaría la escala? Es difícil, ¿no? Saber cómo se asignan los recursos, bueno, por mucho esfuerzo que haga un investigador, si no estás en el área. Sí, eso es uno de los aspectos. Y el otro aspecto, se supone que va a pasar por un periodo de evaluación y hay una rendición de cuentas anual que alguien también la tiene que evaluar. Se supone que tienen que evaluarlo a los pares. Si hay 5.000 empresas que tienen interés, porque las empresas también pueden invertir en ellas mismas y pueden presentar su proyecto. Claro, claro. Que eso fue una de las cosas que pasó en la primera ley, porque el 95% de los recursos del OCTE se autoinvirtieron las mismas empresas y me imagino que eso fue lo que vieron que había que centralizarlo de otra manera. Claro, claro, porque los proyectos que realizaban tenían que ver con mejoras potenciales y propias internas, es correcto, es correcto. Exactamente, 4% se vino a los institutos como universidad y solamente un 1% entró al Ministerio de Ciencias y Tecnologías. Bueno, efectivamente sí habría que revisar, pero habría que ver entonces cómo se hacía. No, yo entiendo que sí hay que hacer una revisión, pero creo que la facilidad que había de conseguir recursos directamente entre las universidades debe, debe ser, debe mantenerse y debe también hacerse como una separación entre el porcentaje que va a investigación propiamente dicha y la parte que va a los saberes populares y cultores, que bueno, me imagino que también tienen su espacio, pero que no debe ser acreditado como ciencia per se. Exacto. Ahora, profesora, también en este mismo sentido tenemos lo que fue recientemente el cambio que se hizo del programa de promoción al investigador, del cual comentábamos un poco antes, y ese nuevo nombramiento que se tiene de esto, que es el programa de estímulo a la investigación. Me llama la atención, se pasa de la promoción al investigador a la estímulo a la investigación, desaparece el investigador como tal y se estimula la investigación, ¿qué otros elementos novedosos trae estos cambios? Bueno, mira, realmente el programa de promoción al investigador fue un programa muy, con todas las cositas que puede tener, un programa muy exitoso, porque estimuló a que los investigadores de todas las edades, porque no solamente los jóvenes, todos los profesores que tradicionalmente habían sido docentes, empezaran a interesarse en las líneas y en la investigación. Interesarse primero por el reconocimiento, porque es importante el reconocimiento, y en segundo lugar por la, porque también era un aporte económico. Claro. Ese programa es sustituido ahora por uno que llaman de estímulo a la investigación, en la creencia de que estimulando para poder fomentar la investigación, ¿cómo se llama? Es una programa pertinente, la que tenga que ver con pertinencia social. Esto, yo creo que al estimular al investigador, se estimula la investigación, porque la investigación es un objeto. Solo no existiría. Solo no existiría, el que la hace es el investigador. Es correcto. Entonces, este nuevo programa nuevamente introduce los elementos que ya hemos visto, o sea, ahora aquí existe el innovador y el investigador, no solamente el investigador como había antes. Entonces, ahora existen dos categorías de innovador y tres categorías de investigador. Entonces, esto, volvemos nuevamente a cualquier persona que haya desarrollado algo en el saber popular, no sé qué, que lo considere una innovación, puede entonces participar. Hay algunos elementos allí que no nos quedan totalmente claros, como por ejemplo, qué pasó con esa base de datos que había del PPI antes y que automáticamente debería haber sido asumida por este nuevo programa. Entonces, ahora los seis mil investigadores que ya tienen que volver a empezar a introducir todos esos papeles y volver a empezar. Debería ser automático. Debería ser automático. Eso nos está quedando completamente claro. Claro. Y también está, no está quedando claro tampoco las categorías. No hay publicaciones de diferentes categorías. No es lo mismo publicar en una revista especializada en un área, en una revista de corte general. Es correcto. Entonces, ese calificativo también, que antes era revista tipo A, tipo B y tipo C, y que obligaba a, en alguna manera, a que se intentara entrar por la tipo A, que eran las que tenían mayor valor. Eso se eliminó completamente del programa. Profesora, tenemos un minutico final. Yo quisiera saber, si bien este cambio ya se hizo del programa, de tengamos estas interpretaciones o no, actualmente, ¿cómo se está trabajando y ya no desaparece por completo el PPI? No existe, se hace de datos, no existe, y se está trabajando con este nuevo. Eso ya es automático. Sí, sí, ya se hizo la convocatoria, eso es importante decirlo. Ya la convocatoria empezó el 31 de enero y finaliza el 1 de marzo. Definitivamente, bueno, yo creo que cada quien es libre. Yo creo que la gente va a optar porque obviamente es una beca, es un apoyo. Y más en esta situación que los investigadores están para, de acuerdo a lo que yo entendí del reglamento, los primeros niveles es fácil llegar a los primeros niveles. Entonces, creo que sí va, la gente verá, hay una ilusión de que, aparte de eso, esto pueda servir para apoyar pasantías, asistencia a eventos y otra serie de cosas que yo creo que son importantes para los investigadores. Bien, muchísimas gracias, profesora. Se nos hizo cortísimo este tiempo. Yo creo que teníamos una información excelente para manejar. Nosotros les prometemos a ustedes seguir en este tema. Conocer cómo se están desarrollando estos proyectos y cómo va a quedar la investigación en lo que sería un nuevo proyecto de ley. Comprometemos a la profesora que esté con nosotros en otra oportunidad y darles a ustedes estas ideas más o menos generales de lo que tiene que ver con la investigación. Recordarles el lapso hasta el 1 de marzo. Hasta el 1 de marzo. En la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología pueden encontrar toda la información. Bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer acompañarlos esta noche y nos despedimos entonces. Hasta un próximo contacto. ¡Suscríbete al canal!